Jugada destacada Muy buenas chavales Bienvenidos de nuevo a mi canal Aquí el Sefirox Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Liandola En la cual la vamos a liar muy gorda Muy, muy gorda Y como no, seguimos celebrando el nuevo año chino Y en esta ocasión la vamos a liar con D.Va En Overwatch Y vamos a cambiar un poquillo el formato No voy a poner una primera partida completa Voy a poner todo skill de kills Sin más dilación Os dejo con el vídeo Y espero que os guste Y si os gusta, dadle a like y compartid Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!